Tenemos en enlace ya en videollamada al director del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Jojutla, Giovanni Romero, que nos va a recordar e invitar a esta importante campaña de acopio de cabello para pelucas oncológicas. Así es que ya lo tenemos en videollamada. Señor director, muy buenos días. ¿Qué tal, Evaristo? Muy buenos días a ti y a todos del auditorio. Importante esta campaña, no es la primera, la gente ha respondido bien y se motiva nuevamente a donar estas trenzas. Explíquenos, por favor, invite a los ciudadanos. Sí, pues es la tercer campaña de donación de cabello para la elaboración de pelucas oncológicas. Este ha sido un éxito porque hemos tenido bastante respuesta. En total de estas ya campañas que se han hecho han sido más de 190 trenzas. Trenzas, digo, hay participación de personas en las cuales se dejan largo el cabello y pues pueden donar hasta dos trenzas, ¿no? Entonces debe de tener una medida de 30 centímetros. Es importante que se sepa por qué. Pues para que pueda ser de mayor utilidad para la elaboración y no se desperdicie nada, nada. El 100% del cabello donado se ha ocupado para esta importante campaña que se hace para que, como se ha comentado, hay personas que sufren algún tipo de cáncer, en especial, digo, mañana, que es el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, pues sería una buena oportunidad de ser empáticos con estas personas que necesitan y ocupan una peluca oncológica. Sin duda ninguna. Díganos, por favor, ¿en dónde y a qué hora? Sería mañana, a partir de las 10 de las 10 de la mañana, en la explanada del Auditorio Juan Antonio Tlaxcuapa, hasta las 3 de la tarde. Ahí vamos a estar con todas las chicas de la Academia María Isabel, quienes ellas pueden hacer el corte ahí de la trenza y acomodarte el cabello para que no te quede mal, o sea, te lo cortan y te quede estéticamente bien. Y, pues, invitarles que participen, pasen la voz, y que es una campaña muy importante en la cual, pues, fomenta valores, que los acompañen sus hijos, hijas. Creo que es importante ver o quienes han tenido algún familiar y saben de este padecimiento, creo que saben que la lucha es en conjunto y creo que el que podamos recaudar la mayor cantidad de trenzas para la elaboración de estas pelucas oncológicas es muy importante para que tengamos esas personas que tienen un mal momento, pues, hasta psicológicamente algunas mujeres ocupan esas trenzas para ser menos, psicológicamente no estar tan mal por no tener cabello, ¿no? Creo que es muy importante y es algo muy bonito de las mujeres, ¿no? Su cabello. Entonces, hagamos posible esta meta y, pues, hagamos esta participación entre todos. Eso que dices, muy importante, muy, muy importante. Primero, dar un poquito, un poquito de alegría a estas personas, lo que se pueda, ¿no?, de parte de quienes participan con este donativo de cabello. Y la segunda también, la gran satisfacción de las personas de sentir que apoyan a quien padece esta enfermedad. Se combinan estas dos cosas. Así es que es el momento de ser altruista, de donar cabello. Dice que van a estar las peluqueras, ¿verdad?, de una escuela. No sé si se les diga peluqueras o estilistas, pero van a estar entonces. Uno puede ir libremente sin problema para que ahí le corten el cabello. Entendemos que también, si desean un tratamiento ya personal, pueden ellos mismos cortarse el cabello, pero nada más la condición es la que nos está diciendo, ¿verdad? Sí, 30 centímetros, no tener algún tema de maltrato, que tenga las mejores condiciones, digo, para que se pueda ocupar el 100% y su cabello, pues, sea, pues, bien utilizado para esta elaboración. Cabe resaltar que una trenza no es una peluca. O sea, necesitan varias trenzas para poder elaborar algunas pelucas, ¿no? Lo que estamos nosotros visualizando es que podamos ser sede de algunas entregas de pelucas para que la gente vea que es una realidad. De hecho, nosotros las llevamos hasta Puebla para que se sepa que no se quedan acá, no se hace mal uso, se llevan hasta el banco de tapitas de Puebla, Tlaxcala, y ahí es donde se entregan. Entonces, tengan la certeza de que no se va a hacer mal uso de este cabello y que donan con todo amor y con toda la empatía. Ustedes la entregan entonces a esta organización y ¿quién hace ya la donación? ¿Quién elige a los niños o a las niñas que van a recibirlas? Ese es la... lo hacen a través de las solicitudes que hacen a nivel nacional entre los hospitales de los niños, niñas y de hospitales de la mujer o hospitales generales donde es un proceso donde el médico de cuidados palativos probablemente lleve el proceso para poder saber si esta persona está en condiciones o quiere tal vez, porque si hay personas que no quieren y digo, no, tampoco se les puede causar hasta un daño psicológico si se les impone que tengan que ocupar una peluca oncológica. Si no, no hay problema, solamente las personas que estén interesadas llegan a las solicitudes y ellos ven a quién, como cuántas tienen en existencia para poder hacer el envío y poder hacer la entrega de estas pelucas. Correcto, vamos a repasar entonces, director, mañana, repítanos por favor la hora y en qué condiciones debe ir el donante, a lo mejor ahorita algunos se enteran, se animan, cuáles son las condiciones en las que debe ir y justo pues para donar su cabello. Sí, a las 10 de la mañana de las fueras del auditorio Juan Antonio Tlaxcuapan y pues 30 centímetros, aunque esté teñido, tenga así un tratamiento, solamente que esté uniforme, que no tenga algún corte, ¿no?, para que se puedan cortar los 30 centímetros y pues hasta las 3 de la tarde, ¿no?, para que nos puedan acompañar. Correcto, y antes de retirarnos, señor director, también platíquenos brevemente la campaña que tiene el DIF contra la osteoporosis y la artritis. ¿Quiénes están convocados? ¿Cuándo se va a realizar? Sí, ya empezó desde el día lunes, estará hasta, si no me equivoco, estaría hasta mañana. Afuera del estacionamiento del Margarita Maza, ahí vamos a estar con esta campaña de Salvando Huesos y después a partir del, sería viernes, estaría aquí en Tehuistla, a las afueras de la ayudantía. En Tehuistla también va a estar para que estén pendientes, sería desde el viernes hasta el día domingo, para que pues puedan asistir, ¿no?, a cualquiera de las sedes que les quede cerca, pues para que se revise, ¿no?, el tema de los huesos, sí es importante siempre revisarlo y estar pendientes a que no podamos prevenir siempre las enfermedades. Cuando se previenen a tiempo, creo que se puede hacer algo muy favorable. Entonces, demos eso, ¿no?, demos ese tipo de cuidados a nuestro cuerpo y creo que para eso estamos, ¿no?, para traer campañas y que pues se puedan hacer de la mejor manera en conjunto y con la participación de la gente. Es campaña preventiva, ¿verdad? Díganos un poquito nada más, va a dirigir a quienes ya sientan dolor o a quienes se quieran revisar, ¿qué especialistas están ahí? Sí, es básicamente para las personas que ya tienen una edad como de 50 o 60 en adelante. Digo, si tienes menos de esa edad, puedes ir, o sea, si tienes presentes algún dolor, siéntese en los dedos, en las articulaciones, que no tienes tanta flexión o algún tema, ahí puedes ir con los especialistas que van a estar, ¿no?, con los médicos que checan este tipo de cosas, que son las articulaciones, todo el tema para prevención de la osteoporosis y creo que es un tema muy importante porque si no se trata a tiempo, después los daños ya son irreversibles, ya no se puede hacer más. Así es, en efecto, aquí en Cadena Azul siempre estamos a favor de la prevención, un llamado oportuno para quienes estén en esta condición. Muchas gracias, Giovanni Romero, ¿algún apunte adicional? Nada más, nada más que nos acompañe, muchas gracias por la oportunidad de poder difundir, como siempre a los medios de comunicación, no sería posible sin ustedes, que nos hacen el favor de poder hacer la difusión de este tipo de cosas tan importantes para la salud y campañas de acción social como lo son la donación de trencitas. Claro que sí, excelente día y ya daremos seguimiento a la campaña el día de mañana y la de osteoporosis también. Excelente día, hasta pronto. Excelente día, hasta luego. Gracias. 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 Gracias.